2.3 ¡Cucho tu madre! Deja subirme, co- Tiro la foto Te asusté el mío ¡Oh! Hermano estaba bailando Raiden Olvido foto El moro viene para acá ¡Viene para acá, güey! El moro ¡Viene para! ¡Viene para! Me voy a matar, güey Me voy a matar, güey Uh, me voy a matar Me voy a matar este, güey Te caí ¡Ah, cayó! Te va a parar, güey Te va a matar este, güey Te va a matar Te va a matar Apurate, concha tu madre Apurate No, no, no No, no, no Apurate, concha tu madre Apurate, concha tu madre Apurate, suerte ¿A dónde fue? No, no, no No, no Tiene de ser con velocidad Te va a matar, güey Concha tu madre Lo traer Uy, que va a hacer conchito mare Que va a ir a la perra Hola perra Cochino culeao Ya te he hecho yendo mare Ya te he hecho yendo mare Va a matar duele Me viene a botar OLE OLE Nada, vámonos, vámonos Vemos que lo matamos, sí o no? No, hueón fuerte carita Jajaja, malude Jajaja Jajaja